Mari Calle, ¿qué has estado planeando? ¿Qué has estado preparando en esta época de cuarentena? ¿Qué has estado preparando musicalmente? Oh, claro que sí. Muy buena pregunta, Juan Carlitos. Sí tengo algo preparado. Un temita es un cover que yo desde ya diría que es un himno del ser humano. Ay, 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 vea. Y si Dios permite, estará saliendo al aire el 2 de noviembre. Ya mismo, el 2 de noviembre. Está ya grabando, se está todo cocinando. ¿Sendrá solo en audio o en video también? En video oficial. Ay, ay, ay. Qué lindo, ¿no? Qué importante es que la gente y los artistas sigan produciendo, haciendo buena música, mi estimada Mari Calle. ¿En qué ritmo viene este tema? En ritmo de cumbia. Cumbiecita medio. Cumbiecita chichera. Ah, chévere, para que baile la gente. Así es. Lo importante. Tengo muchísimos saludos por acá que nos envían los fans de Mari Calle, aunque usted no lo crea. Gracias. Muchísimos. Acá está don Luis Gerardo, dice Uruchima. Saludos, qué lindo, dice, canta Mari Calle. Gracias, mi don Luisito, gracias. Vea, aquí está, como siempre. Hola, muy buenas tardes, dice, saluditos. Amigos, Epita Cedillo, también un abrazo para toda la gente. José Sacta, dice, saluditos, mi querido amigo, éxito siempre, un abrazo desde Brooklyn, como siempre la gente también. Saludos a la gente de Brooklyn. Abrazo también, besitos también. ¿En qué estados nomás ha estado por allá? No digo, en qué estado cantó, sino en qué estado, en qué estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, ha cantado Mari Calle. He estado en Orange, he estado en Noir, he estado en Conérico, y todo lo que es, lo que comprende. Sí, ¿se ha ido a Chicago también alguna vez? La verdad, muchas veces me han invitado, pero por el factor tiempo, no he podido, y ahora, sí, como cuatro horas, creo. Cuatro horas, ¿no? Alguna vez, les visitaré a mis compatriotas. Claro que sí, Chicago, la ciudad de los vientos, ¿cómo se ve Mari Calle luego de un año, de estos momentos difíciles? Vamos a reactivarnos, ¿no? Que ha pasado para todos, ha sido muy complicado. Imagínense, nosotros estábamos allá en Azogues, haciendo fiesta, ahora estamos acá, como vuelvo y repito, pero reactivando. Los ecuatorianos siempre somos luchadores. Así es, hay que seguir adelante, no por qué decir que ahora la pandemia vino, no, hay que dar, seguir, seguir, pedir mucho a Dios y continuar, porque la vida tiene que continuar. ¡Qué lindo! Mari Calle, vamos a ir con las cinco preguntas, no se me resienta, nada más le digo. Claro, con gusto. ¿Sabe por qué se llama Sálvese Quien Pueda? Porque hay que salvarse de las preguntas. ¡Eh, exacto! Porque aquí nadie se salva. Eso. Y Pilarcita dice que también quiere entrarse a las preguntas. ¡Ya, ya! Dice, primera pregunta, señoras y señores, para Mari Calle, póngale esos... ¡Tarararán! ¿Sabe por qué? Redobles y todo. O sea, dice, Mari Calle, vamos a hacer la pregunta, dice, Mari Calle, ¿alguna vez en su vida artística y trayectoria ha sido infiel a su pareja o cuando tenía a su pareja? ¿Ha sido infiel usted? Nunca. ¿Siempre fiel? Siempre fiel, y por fiel, pues, el infiel me dejó. ¡Ah, ya! Ahí se inspiró, ahí se inspiró de ese guambrito querido, vámonos de aquí, después dejando. Otra pregunta, se viene rapidísimo, dice, Mari Calle, si tuviera que escoger estos dos artistas ecuatorianos, porque no va a querer usted ir a algo internacional, hay que buscar el producto ecuatoriano. Si tuviera que robarle o dar un beso, ¿a qué artista le daría usted? ¿A Manuelito Duchi o a Ángel Huaraca? ¿A quién de los dos le robaría un beso, Mari Calle? A Manuelito Duchi. ¿Y por qué? Porque es una persona sencilla, y es de mi provincia. ¡Eso! ¡Bravo, carajo! ¿Sabe qué? Ese es lo lindo cuando la gente se va a Estados Unidos. Eso, yo siempre rescato eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos aquí, somos creídos, no queremos escuchar nuestra música ecuatoriana, no que trae reggaetón, que no sé qué, cuánto, pero la gente que está allá en los Estados Unidos, valora más que nadie nuestras raíces, nuestra música y nuestra cultura, ¿no? Así es, y a mí me encanta, pues, si Manuelito Duchi está escuchando, me gustaría hacer un dúo o un film. Yo le paso el contacto, yo tengo el contacto de Manuelito, que por cierto, ahí anda trabajando, trabajando. Me encanta, me encanta, me gusta bailar la música de él cuando me invitan, no como artista, sino como cualquier persona. Claro, qué lindo, ¿no? De escuchar a este gran artista. Bueno, dice que le besaría hasta con lengua a Manuelito Duchi, y lo que más le gusta, lo que más le gusta, dice su sencillez y su trenza, ¿eh? Vamos a ver, la tercera pregunta, ¿qué escoge? Dice Mari Calle, ¿ser infiel o que le sean infiel? Aunque a usted ya le fueron infiel, pero ¿usted qué hubiese preferido? ¿Que usted sea infiel o él que sea infiel? Él que sea infiel y yo siempre fiel. ¡Ay, ay, ay, esa Mari Calle! Para que vea, aprenderá, verá, Pilarcita Humana. Acá tenemos la más dura de las productoras y representantes artísticas del Ecuador. Ya le vamos a sacar más adelante. Dice, por favor, dice una canción ahora que estoy vivo, que la estoy escuchando, dice. Ya le vamos a poner, ya le vamos a poner. Aquí se viene la pregunta, la cuarta, dice, mi estimada Mari Calle, ¿le preguntamos o no le preguntamos? Dice, ¿a qué edad fue su primer beso y con quién nos podría contar? ¿A qué edad? Claro, con gusto, porque son cosas que ya se han venido. Claro, pues ya, ¿a qué edad fue su primer beso? Como a los 16 años. Usted también va a decir como una amiguita que vino acá como Kaya, no sé si conocen a Kaya. Ya, dice que, claro, Kaya dice que el primer beso fue a los 18 años y robado. Digo, imagínese, dice que va a ser virgen hasta los 40. Yo estoy asustado ya, estoy asustado ya. ¿Ah, sí? Chévere. Dice, vamos, dice, por favor, dice, que viva Ecuador y nuestra música ecuatoriana. Ali, te, 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 también está mirándonos para Rodriguito, dice, un saludo muy especial. Mari Calle, adelante, como siempre. Gracias. Viva Ecuador y nuestra música. Chévere. Vamos a ir con el último, la última pregunta. Que, que le vamos a poner. Dice, si usted tuviera que, que escoger a un artista para decir, no más, no le soporto. ¿Quién sería? Usted que no, no tolera, porque puede ser creído, puede cantar bonito, pero es una persona que, que a veces, como que no cae. Eh, le diría a Dari Yankee, sin ofenderme. No, pero, no, no, pero lo digo, ecuatoriano. Ah, ecuatoriano, pues, creo que a ninguno, oiga, porque. Con todos se lleva. Yo con todos me llevo, la verdad, ninguno. Sí, lo que pasa que, no saben mucho es que, que Mari Calle es una de las grandes amigas de Widdison también, ¿no es cierto? Ah, sí, Widdison. De todos los amigos. Es mi mano derecha, saludos mi estimado amigo Widdison. Claro, ya, ya sale su nueva canción, Pilarcita, ¿no? Sale, su nueva canción se llama, ¿cómo se llama la canción de Widdison? Si no estoy mal, algo de, de trompeta, algo así, que, que viene algo muy bueno con Widdison. Dice, por favor, dice, deme preguntando a Mari Calle si está soltera o está casada. Saludos desde Minneapolis, vea. Ah, qué, qué linda pregunta. Ustedes están para preguntarme. Claro, yo sé. ¿Sí o para contestarlos? Sí, señora. Claro que sí, yo estoy casada con ustedes, mi público hermoso. Ya, con el sol, dice que toda, que toda artista siempre, dice que, como que le esconde a su pareja, usted no es de esas, ¿no es cierto? No, no, yo tengo a mi pareja, pero, eh, yo estoy casada con mi público. Ah, ya, usted cuando quiera, le deja a su pareja y se va a con su público. Sí, sí, con mi público. Primero mi público y luego la pareja. Qué lindo, aplausos. Así aprenderán, vea, no sean así, chunches, dice acá en Cuenca. No serán, dice Mari Calle, saludos muy especiales. Mari, mi querido un bay, debe ser, o muro de un bay. Dice González, un saludo para usted, mi estimada Mari, que nos está mirando, ¿no? Gracias, mi amigo, muro de un bay. Ah, eh, así, algo así. Muro de un bay. Muro de un bay, ¿sabes qué es complicado? Es como mi apellido, que es muy difícil a veces de pronunciar. Yo le dice, ¿cuál es su apellido? Digo, soy Sukushañay. Le dice, pero tan largo, ¿y cómo se pronuncia? Digo, es que es medio, medio diferente. Con todas las vocales. Sí, de la, con todo el abecedario. Sí, señor. Gracias, mi estimada Mari. Gracias a usted. Espero que haya sentido cómoda de volver a visitarnos, está guapísima. Muy contenta, muy alegre y agradecida. Guapísima, disfrute del Ecuador. Gracias. Coma cuicito, disfrute que la vida. En esa la estoy. Y la vida es única, en verdad, ¿sabe por qué? Porque imagínese, llega una pandemia de esta. Ahorra, ahorra dinero y ha habido muchas personas que no han disfrutado, han estado trabajando día y noche supuestamente, porque Dios no sabe hasta cuándo nos va a tener acá. Así es, así es. Y escuchen en el canal de YouTube, el Pobre Pero Feliz. Pobre Pero Feliz. Claro. Esa es su canción, ¿no es cierto? Yo lo interpreto, pero yo tengo derechos de autor. Qué lindo. Pobre Pero Feliz. Es una canción que le hace pensar muchísimo. Sí, sí. Chévere. ¿Cómo le encuentran en las redes sociales, ya en YouTube? ¿Cómo le pueden contratar? Tanto en el Ecuador, póngase ahora este fin de semana que le quieran contratar o quieran contratarle ya para los Estados Unidos. Claro, en las redes sociales me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y llamando a mi WhatsApp al 646-651-2566. Aquí en Ecuador al 099-545-8420. Completamente disponible para cualquier evento social, cultural, etc. Y Mari Calle, la consentida. ¿Por qué es consentida? ¿Por qué el seudónimo? El seudónimo lo llevo la consentida porque fui la consentida de mi papá desde muy niña. Ay, ya, ya. Usted siempre fue la que, ay, no le toquen. ¿Es la última de los hermanos o qué? Es la cuarta de mis hermanos y mis hermanos, mi mamá saben y mis amigas que me conocen. Es la consentida. No es porque mi papá que ya está descansando en paz, él siempre, siempre ayuda a la consentida de él y me lleva a todos los lugares. Qué lindo, qué lindo. Un mensaje en estos momentos difíciles para todo ese público que nos está mirando y para despedirnos, mi estimada Mari, de esta entrevista bonita que hemos tenido el día de hoy aquí en Salve si quien pueda. El mensaje que yo doy a mi público hermoso, primeramente agradeciéndole a Dios y luego a ustedes que nos llevemos como hermanos porque hoy estamos vivos, mañana no lo sabemos y especialmente en esta pandemia que seamos más unidos, dar al que necesitan. No es que demos porque tenemos, sino porque sabemos que no es tener. Exacto, porque venimos desde abajo. Todos, todos somos así en verdad y los que más a veces hemos superado es lo que conocemos de la pobreza y a veces que nos ha tocado tan difícil. Así es, yo soy una de ellas y sigo pobre, pero feliz. Exacto, tampoco me va a hacer enojar a Taita Zuko y después le va a quitar lo que le ha dado. No, él sabe, él me tiene por una razón, dando gracias a Dios, he estado trabajando en plena pandemia y aquí estoy. Él me tiene por una razón. Sí, señora, así es cuando Dios es grande, ¿no es cierto? Gracias, mi estimada Mari Calle, éxitos en su vida. Muchísimas gracias. Algún día, espero que siga viniendo, cuando pueda, cuando quiera, las puertas de salves y que puedas son suyas. Así es. Muchísimas gracias. ¿Con qué canción nos vamos a despedirnos? Un abrazo para todo mi público hermoso. Con el tema, ahora que estoy viva, desde Cuenca, Ecuador. Sí, señor, desde Cuenca, Ecuador. Una ecuatoriana más que hace patria y hace bailar y disfrutar a la gente en los Estados Unidos, a nuestros latinos, a nuestros ecuatorianos. Así es. Allá. Sí, señor, aquí está Mari Calle con ahora. Que estoy viva, les canto con amor para todo mi público hermoso de Ecuador. Véngase por acá, por favor, le vamos a dejar. Exacto, ahora sí, ahora que estoy vivo. Aquí, en Salves y que pueda, póngale play. Recuérdenme, ahora que estoy viva, se lo dice. Mari Calle, tan consentida. Ahora que estoy viva, ven a compartir conmigo, y no toda la noche, ya quizá cuando me muera. Me estrecha suavemente en tu mano con la mía, y no apoyes tu cuerpo en mi ataúd cuando me muera. Prefiero que me llames a decirme que me quieres, y no hagas largo viaje a llorar cuando me muera. Regálame una flor con mucho amor, hoy que estoy viva, y no un ramo de flores, ya quizá cuando me muera. Maricalle, tan consentida. Quiero escuchar de ti una palabra halagadora, y no un ramo de flores, ya quizá cuando me muera. Y no un ramo de flores, ya quizá cuando me muera. Valorame en tu vida con cariño, hoy que estoy viva, y no solo recuerdes, ya muy tarde cuando muera. Maricalle, tan consentida. 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 Quiero escuchar de ti una palabra halagadora, y no un ramo poema ya muy tarde cuando muera. Música Dedicame un acorde de guitarra, hoy que estoy viva, y no una serenata, ya quizá cuando me muera. Válorame en tu vina, con cariño, hoy que estoy viva, y no solo recuerdes, ya muy tarde cuando muera. Me dígame un momento en mi vejez hoy que estoy viva Y no me saca daño ya muy tarde cuando muera